En exclusiva, Gabriel Soto nos presentó a su segunda hija de dos meses de edad. Les presento a Alexa Miranda, nuestra nueva bebecita, que yo lo he comentado en varias ocasiones, que en el día duerme plácidamente, le puede pasar un tren encima, como ya puedes ver, y no se despierta, y bueno, en las noches, ahí te platico cómo nos va. En la noche está juguetona, está risueña, no duerme en toda la noche, pero bueno, pues la verdad es que estamos felices, es un angelito, y bueno, pues nos ha traído mucha alegría y mucha armonía en la casa. Llegó un momento bien padre en mi vida, en un momento muy especial, te digo, sobre todo para mí, de mucha reflexión y de mucho cambio en perspectivas de muchas cosas, y llegó en un momento bien padre para nosotros, así que llegó en el mejor momento posible. El actor compartió que la pequeña es muy parecida físicamente a su hija mayor, Elisa Marie. Lo que sí te puedo decir es que son de carácteres bien diferentes, Elisa era mucho más inquieta, Este, Miranda es muy tranquilita, la verdad es que se porta muy bien, no que Elisa no se portara bien, pero era mucho más inquieta, sobre todo de bebé, y ahora, bueno, es tremenda, es una bala, pero Miranda creemos que es también un poquito como más suave, más tranquilita, en su forma de ser, ya veremos. También aseguró que aprovecha al máximo el tiempo junto a la bebé, en medio de los ensayos de al otro lado de la cama que se estrena este mes. Mira, los pañales y todo eso es bien divertido, la verdad es que a mí no me molesta, y tenerte, digo, un recién nacido en casa, trae una vibra y un amor y una armonía bien padre, lo que sí le sufro muchísimo yo, sobre todo, pues es las despertadas en la madrugada, ahí sí la verdad es que le sufro mucho, afortunadamente Geraldine está al pie del cañón, ella está ahorita dedicada al 100% con las dos bebés, y bueno, tenemos ayuda en casa también, pero bueno, pues yo trato de ayudar en lo que pueda. Finalmente Gabriel confirmó estar en el mejor momento de su vida, lleno de salud, trabajo y amor, junto a su pareja y sus dos hijas. Afortunadamente, y he tenido varios momentos muy importantes en mi vida, pero este sin duda alguno es uno de ellos, ya con una familia completa, con dos hijas, lo cual me llena de amor y de alegría, con mucho trabajo, como dices, dos obras de teatro este año, hay propuestas para hacer una película en agosto en República Dominicana, con el programa de Miguel Ángel Fox también, que estoy súper emocionado, que platicamos un poquito de eso también, y bueno, muchos planes, y como bien dices, sobre todo salud. Héctor Vargas hoy.